Vámonos de fiesta a Factory, pero lleva mucho botiquín, porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin. Vámonos de fiesta a Factory, pero lleva mucho botiquín, porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin. Cuidado ahí, ya lo descuad, en este equipo hay uno en peca, por su culpa nos van a matar, no se preocupe que los voy a pecar. ¿Por qué? Quiero ver a toda mi escuadra, ganando el bulla poco nos falta, miradme, sola roja, quédate en la casa, apunta la cabeza que te matan. ¿Por qué? Quiero ver a toda mi escuadra, ganando el bulla poco nos falta, miradme, sola roja, quédate en la casa, apunta la cabeza que te matan. Y esto fue la cumbia de Free Fire, busca tu mejor skin y ponte a bailar. ¡Bucano Records, va! ¡Bucano Records, va! ¡Bucano, madafueca! Hola a la gente de YouTube, espero que les haya gustado la cumbia de Free Fire, regálame un like, comenta y comparte este video con tus amigos. Si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Recuerden que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Bucano, y ya nos vemos en el próximo video. ¡Siempre la feca! ¡Ahí quédate para la noche! ¡Ahí me da más a la noche! ¡Ahí te quédate que sí! ¡Ahí me da más a la noche!